Después de 400 metros, manténgase a la derecha, luego gire a la izquierda. ¡Buenas tardes! Son las 8, las 7 en Canarias y esto es... ¡Miren TV! ¡Miren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el bizcochito? ¿Dí? ¿Dónde está el bizcochito? El tío se cría, se cría en la película, seguro, de El Señor de los Cornillos y él era un género. Y ese tío vivía con la paranoia de que era un género o no sé qué, no, él de la manchada, ¿no sabes? A ver, hermano Jimeno, ¿y tú de dónde eres? Y te pone de Almoradi, de Alicante, lo pone ahí. ¡Hasta luego! Bueno, pues, como íbamos diciendo, nos vamos de Burdeos, ¿verdad Roder? ¡Gracias! Y tiramos hacia el león. ¿Qué estamos haciendo? ¡Gracias! 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 Música A ver, voy a explicarlo bien. Todo comienza... A ver, tú no sabes, tú sabías, tú sabías. Por casualidad. No sabías, Antonio. Música Música ¡Grabando! Hola, somos FininTV y estamos en el centro de Inglaterra Como podéis cobrar, estamos en Duomo, una parte de la ciudad muy importante. Gírate, gírate. Estamos... Estamos grabando. Estamos en Interlaken, Suiza. Son las 8 de la tarde. De... ¿Qué día es hoy, Nati? De un... Miércoles... Miércoles... 8. Sí, miércoles 8 de diciembre. Y estamos pasando por aquí, por la ciudad de Interlaken. Ahí tenemos a Nacho. Hola chicos, ¿qué tal? De nuevo. Nati por ahí. También anda, hola, hola. Tenemos a los dos Humphreys. Humphrey Carrachudo y Humphrey Huevudo. Que van hablando de... Que van hablando de... Conas y pirolas. Y aquí nos lo tenemos al final de la calle, haciendo fotos. A ver si lo localizamos. Sí, anda por allí. El de negro, que no se ve por allí. Bueno. Esto es un poquito la ciudad. Zona comercial. Restaurantes. Fuerza ninja. ¡Atenso! ¡Fuerza ninja! ¡Fuerza ninja! ¡tenso! ¡Enc Bueno chicos, esto es la dura vida del rockero, parece que todo es genial cuando subes con una guitarra y la montas para, tiene que haber muchas cabezas, pero en el fondo es algo muy duro chicos, no lo hagáis en casa. El problema chicos, el problema es de carretera, riesgos, puedes mover en cualquier momento, es bastante interesante. Se te rompen platos cas, se te rompen platos cas, es horrible, pasé fatal, de hecho se me caen en casa y aparte, se te caen los músicos con la batería también, también se me caen músicos, la verdad es que me cayeron bastantes cosas, pero bueno, el caso chicos es que luego al acabar un concierto te vas a llorar al baño, evidentemente, porque es lo que hacen los rockeros de verdad, creo, no sé, no sé si te he empezado a dar de mi sexualidad, no sé. Sí, básicamente, os pongo los deportes. ¡Canté de cámara! ¡Canté de cámara! Pasamos con el tiempo. ¡Hola! El tiempo. Aquí están, aquí están jugando con esto, voy a ver, el reportero es el chichero. Dale, ¿cómo vas? Dale. Hello, hello. ¡Dile, hello! Yo soy, yo soy de España. ¡Dile, hola! Vamos a tener un primer plato. ¡Dile, hola! ¡Dile... Fue a la luz Re-royos 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 From the sky Re-royos 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 From the sky No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.